Música Tras ocho días de intensa búsqueda, los bomberos del municipio de Barbosa encontraron a John Bray Laguna, el joven de 17 años se cayó a la canalización de la quebrada de Alta Vista desde el pasado 19 de enero. Según la familia del menor, su identidad se logró establecer con pruebas dactiloscópicas. Lo encontraron en Barbosa, en una vereda que se llamaba Leco. Es muy desbastador, pero damos gracias a Dios porque le vamos a poder dar cristiana sepultura, que era lo que más anhelábamos. Familiares del menor, a quien recuerdan como una persona alegre y emprendedora, piden a las autoridades que investiguen los hechos que rodean su muerte. Extrovertido, risueño y echadito para adelante. Nos gustaría que de pronto se investigara, sí, porque sí sería bueno saber qué pasó. El cuerpo del menor es velado en Campos de Paz y será sepultado a las 10 de la mañana de este viernes.